Música Y es cuando querés que dure? Cuatro minutos Cinco Pero no más, seguimos aquí en vivo Ahora con nosotros Si señora Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estoy totalmente de acuerdo. Voy. Gracias. 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 Seguimos desde Corrientes y en este momento ya metros del escenario con Iván, con miembros de la banda. Bueno, el año pasado Argentina en vivo en San Luis, este año en Corrientes. ¿Qué significa para los caballeros participar de este ciclo? La posibilidad de tocar en lugares que están muy diezmados económicamente y que está bueno que sea un show masivo y gratuito para ellos. Eso, la posibilidad de estar cerca de lugares que si no de otra forma sería difícil. Hablamos con algunos chicos que se habían acercado aquí al anfiteatro y decían, bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de verlos. Se van a encontrar con pibes que, bueno, pasa a menudo, pero masivamente los ven por primera vez. ¿Qué pueden esperar del show? Ellos. Y ojalá vengan a buscar lo que... Ojalá se lleven lo que vinieron a buscar. La verdad es que para nosotros es difícil salir al escenario pensando que hay un montón de gente que está ahí por primera vez. Aunque en realidad si lo pensás dos veces, está bueno. Es como un debut. De hecho, es un debut para nosotros en esta ciudad. Entonces, si bien uno está acostumbrado a algunos lugares y a suponer que el aplauso está ahí cerquita, acá no se sabe. Acá te lo tenés que salir a torear y está bueno. Me parece que es un público por ahí diferente. Hay mucha familia, se ven chicos, mamá. ¿Cuál es el tema que más se usa a las madres, los caballeros? ¿Qué más se usa a las madres? Madres. Es un tema que se llama Madres. ¿Cómo es la vida de los caballeros en gira? Es un peinado más parecido a Diego Arnedo que vi en años. A Diego Arnedo. Bueno, soy el doble riesgo. Versión blonda, pero bien. Bueno, ¿y cómo son los caballeros en gira? ¿Vienen a tocar en la costa? Estuvimos tocando en la costa la semana pasada. Después de gira nos divertimos mucho. Ahora últimamente en el micro se ha impulsado un nuevo campeonato de Trivial, que es un juego muy divertido donde ganamos siempre los que somos más. Se arma un equipo de uno cada uno y una patota cultural que amenaza. Eso es muy divertido. Después podemos decir que hoy la pasamos muy bien en el hotel, en todos lados, y ahora vamos a pasarla mejor tocando. Esperemos que a la gente le pase lo mismo. Emocionante. Bueno, Iván, qué mejor que vos que decirle a la gente que después de la pausa los caballeros tocan desde Corrientes. Te lo dejo. Uy, siempre soñé con hacer esto. Después de la pausa. Después de la pausa el show de los caballeros en Corrientes. Correcto. Gracias. Gracias. ¿Y cómo? ¿Miro de frente al público, de espalda al público? ¿Cómo querés que lo haga? Bueno, avísame cuándo estás, así no me expongo. No, todo bien. Listo. ¿Está bien esto? ¿No está muy al mango la música del frente que tengo? Bueno, listo, listo. Cuando vos me digas. Listo, listo. Hago referencia. Muy bien, señor. Después del corte estamos charlando con los músicos, digo. Muy bien. Dale, cuando quieras. Hola, buenas noches. Es un gusto decirles que estamos una vez más presentando Argentina en Vivo 2, este ciclo de recitales gratuitos, organizados y producidos por la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Nación. Esta vez estamos a 1.074 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la Mesopotamia Argentina, más precisamente en el corazón de la Cuenca del Plata, donde confluyen los ríos Paraguay y Paraná. Y esta vez los protagonistas serán los correntinos, por un lado como público, y los caballeros de la quema como banda. Estamos a minutos de presenciar este show de los caballeros. Mucha gente que está llegando hasta el anfiteatro Coco Marola. Bueno, y lo que viene será parte de lo que ustedes ya saben, que pueden compartir y disfrutar por la... Voy de nuevo, pará. Dale. Tránsito Coco Marola, folclorista. Tránsito, no, patine con el tránsito Coco Marola ese. Sí. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Qué es eso? Bien. O sea, atardece sobre la ciudad de Corrientes. Bien. O sea, y se pega el atardecer con la noche. Ahora la referencia al cambio de luz, nada. Bien. Dale. Hola, ¿cómo les va? Es un gusto volver a presentarles Argentina en Vivo 2, disfrutando este hermosísimo atardecer que solo se ve aquí, en la provincia de Corrientes. Y bueno, esta vez estamos a 1.074 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el centro de la Mesopotamia Argentina, en el corazón de la... En el tercero siempre en Boco, que tranquila. Dale. Voy. Hola, ¿cómo les va? Es un gusto presentarles nuevamente Argentina en Vivo 2. Estamos disfrutando imágenes de este bellísimo atardecer que se ve solamente en lugares como como Corrientes. Estamos disfrutando, les decía Argentina en Vivo 2, este ciclo de recitales gratuitos, organizados y producidos por la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Nación. Estamos a 1.074 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el centro de la Mesopotamia Argentina, donde confluyen los ríos Paraná y Paraguay. Y toda esta gente que está llegando hasta el Amfiteatro Tránsito Cocomarola, se vino con ganas de disfrutar del rock and roll, porque los correntinos son protagonistas como público y los caballeros de la quema serán los encargados de ponerle música a esta fiesta. Quédense ahí, porque después de esta pausa estamos charlando con la banda, con Iván Noble, con sus músicos, que están listos para abrir el fuego del rock and roll en Argentina en Vivo 2. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto presentarles nuevamente Argentina en Vivo 2. Estamos disfrutando estas hermosísimas imágenes de este atardecer típicamente correntino. Se ve en pocos lugares y ustedes lo están disfrutando por la pantalla de Canal 7 Argentina. Este ciclo de recitales gratuitos es organizado y producido por la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Nación. Esta vez estamos a 1.074 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el centro de la Mesopotamia Argentina, precisamente en el corazón de la cuenca del Plata, donde confluyen los ríos Paraná y Paraguay. Y la gente se acercó hasta el anfiteatro Tránsito Cocomarola, van llegando y hay muchas ganas de disfrutar. Los correntinos serán los protagonistas como público y los caballeros de la quema serán los encargados de ponerle rock a esta ciudad. Una ciudad de 300.000 habitantes que tiene muchas ganas de disfrutar de este espectáculo. Quédense ahí porque después de la pausa vamos a estar conversando con Iván Noble, con los miembros de la banda, a minutos de comenzar con otra edición de Argentina en Vivo 2 y los caballeros de la quema. Ok. 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 ¡Aguante! ¡Aguante! Y ya está, sobre el escenario, Iván Noble, los caballeros de la quema, Corrientes y Argentina en vivo 2 por la pantalla de Canal 7 para todos ustedes. ¡Aguante! 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 ¡Más te pica, más se va! ¡Déjete al piso! Llegaron a fin, se te ponen blandito, tu novia te escuchó su novia. Se te mierdan los planes, te estornaron los palos, no te sale una puta canción. Se te pierdan los pales que cerraron los pales Bueno Carlitos, cambiaste la guitarra ¿Te gustaría ser si te hiciste tu cuadra? Se rifa un terremoto, tienes todos los números Sale tu suapagre de tu almuerzo desnudo Y hace un rato largo que no te rascas ¿Dónde? Más te pica, más se va, deje tan visto Te garudo finito, si te pones la vida Tu novia haces con su novia Se te pierdan los pales que cerraron los pales Cuando sale una puta canción Te garudo finito, si te pones la vida Tu novia haces con su novia Se te pierdan los pales que cerraron los pales Dice Enroscasa cuatro manos Ellas te quiso de chiflados Partido chivo al que jugamos Todos atrás y Dios te mueve Todos abajo y Dios te mueve Todos atrás y nuestro Dios siempre nos hay Si te pierdan los pales que cerraron los pales No te sale una puta canción Si te garudo finito, si te pones la vida Tu novia haces con su novia Si te mierdan los pales que cerraron los pales No te sale una puta canción Canción, canción Solo una puta canción Canción, canción Adentro Muchísimas gracias P.G. Rey Y todos atrás y Dios de nueve Orzay Los dos primeros temas de Los Caballeros en Corrientes ¿Todo bien? ¿Se escucha? Los Caballeros en Corrientes Más planes que estoy Más historias que sueños Soñar con quién A vos quien te sueñe Soñar con quién A vos quien te sueñe Amor de la sangre La sangre que tú vas Las culpas que puses Las cruces de Cristo Más Cristo que fe Más fe que justicia Justicia de quién Quien te ha justicia Justicia de lo que ¿Cuál justicia? Más, más hambre que nunca Más de lo menos Más, más hambre Más hambre que alegría Más, más hambre que nunca Más de lo menos Más, más hambre Más hambre que alegría Más, más hambre que alegría Más, más hambre que alegría Más, más hambre que alegría Más duro de hacer Adiós 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 Muchas gracias Más de lo menos Comienzo Con mucho rock and roll Y el poder de fuego De las guitarras Y los caballeros de la quema Lo que sigue es Adiós 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 La casa en la plancha que vive de doscientos pequeños En la cara dura, pero pichillo, no se creer En el amor, en el cielo, en las mejores Y no da malo pra la leche a cenar Ganar un puto sorteo Que la democracia no descombe el pelo Ser más con pinche en el soledad Ganar un puto sorteo cuando vos no estás ¡Ey! Un cuore que el otro piense treinta y cinco veces con la misma piedra Un buen cárcel en los huevos para los Gantieri Y para los más serán Amigos en fiestas que me mueran los bienes Poder olvidarte cuántos en mi vida ganar Que el cielo nos quede a mano Por sentir el infierno no me da más caras Venderme caro al peor monstruo Pensar despacio con hambre Destacar despacio con muchísimo ¡Hab professor a la vida! 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 Yo vi un poco más Cien kilos de sangre fría Y siempre en el bolsillo la mentira Tener sobre los fracasos Y con los pecados buena puntería De postre un gambino entrando en ombligo Pusa paga hasta las tengas De gas y el alfano Ser viejo cuando no duela Y que el agua suba y me tenga en cuenta Que no te alcance lo que no te doy Que no te siga lo que nunca Soy, 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 soy ¡Gracias! ¡Gracias! Caballeros, campeón de nadie del año 2000. ¡No, no, no! ¡Nadie mi no! ¡No, no! ¡Nadie mi no! ¡Nadie mi no! ¡Campiones de Ángel! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saliendo a ver Saliendo a ver Saliendo a ver Saliendo a ver Reggae Muchísimas gracias Los caballeros de La Quema, todo un estilo, es un sello que los marca y que de sus comienzos comenzaron a tocar. Reggae al estilo de los caballeros de La Quema, con qué pasa en el barrio de Perros, Perros y Perros, disco del año 96. Seguimos con Argentina en vivo desde la provincia de Corrientes, en este momento de su ciudad capital, la ciudad de Corrientes para todo el país. ¡Vamos! ¡Vamos Superman! ¡Muchas señores, ustedes caballeros de La Quema! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 En la oferta del diablo por las próximas crees. Juro lo injurable cuando el vino se acabó. Y viajó de colado en el jugo de mi última fe. Por eso no me despaches así. No me despaches así. Hoy que nos queda un grado de piedad. Hoy que nos chumba la soledad. Llévame a arrabar en tus caderas. Que estoy tan flaco de rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. No me despaches así. No me despaches así. No me despaches así. No me despaches. No me despaches así. No me despaches así. No me despaches así. Vamos a hacer una de las canciones más viejas de la banda. de cuando no teníamos hijos, de cuando éramos jóvenes. de cuando teníamos la misma gana que ahora les haría tocar y encontrarnos. Pero era una de las primeras y no sabía qué cuernos pasaba después de eso. Bueno, pasaron los años y esta canción se bancó 10 años y ojalá se banque otro 10. Del tema que habla Iván Noble es de Primavera Negra, que ese fue el nombre de su primer álbum, que fue un álbum independiente. De noche se arrastra como de prosa, grandes ajenas con sudores de alcohol. Todos los dados están cargados y cada esquina es una timba y cada esquina es una timba. Los barrios pueden ser trinchea, cuando la llena viene un frasco chico. Y hay una música que no se acuesta, música de manos vacías, música de manos vacías. Primavera Negra, Primavera Negra. Hay muchos que quieren gobernar, hay muchos que quieren gobernar, Primavera Negra, Primavera Negra. Rumores que han catarichas, música de manos vacías. Un matadero en calas, semáforas y vacas lacas esperando en tu espera. Un matadero en calas, semáforas y vacas lacas esperando en tu espera. La casa se amonto más del cuello, para cunar mejor el cuchillo. Con la espalda contra la pared es más fácil tirar la piña. Los asesinos nunca amargan, no doy un beso por esta calma, no doy un beso. Primavera Negra, Primavera Negra. Hay muchos que quieren gobernar, hay muchos que quieren gobernar, hay muchos que quieren gobernar. Primavera Negra, Primavera Negra, grupores de manos vacías. ¡Muchas gracias! Primavera Negra, ese fue el nombre del primer disco que fue lanzado de manera independiente. El disco de los comienzos. De vos sin vos, de vos sin vos, a ninguna parte. A ver. De vos sin vos, de vos sin vos, a ninguna parte. Ahí está el coro. Dejá de cambiar, Matela. Dejá de cambiar, Matela. De vos sin vos, de vos sin vos, a ninguna parte. De vos sin vos, de vos sin vos, a ninguna parte. Vos sin vos, vos sin vos, a ninguna parte. Vos sin vos, vos sin vos, a ninguna parte. No hay con qué darle al tiempo. No hay con qué darle al tiempo. Vuitre negro del amor. Vuitre negro del amor. Arrugan lento el parejo. Y destinen la pasión Y así es que vamos juntando La resaca en un rincón Y después crecen las goteras Y germina el garrón Vamos princesita Conocemos el cuento Somos leña mojada Se nos vino el invierno Así que vamos amor Ahorrémoslo Este olor a melón Y tanta caricia seca Yo me llego mucho de todo Y un vino a medio tomar Es muy largo el viaje El desengaño Y siempre hay amado Yo quiero brindar Voy sin vos Voy sin vos Habiendo una parte Voy sin vos Voy sin vos Habiendo una parte Me voy yendo Sin vos Me voy yendo Vamos muñequita Conocemos el cuento Vamos muñequita Somos leña mojada Somos leña mojada Se nos viene el invierno Así que vamos amor Así que vamos amor Ahorrémoslo Este olor a melón Y tanta caricia seca Yo me llevo Las mejores noches Y un vino a medio tomar Es muy larga Es muy larga la ruta De desamorado Y siempre hay amado Yo quiero brindar Voy sin vos Voy sin vos A ninguna parte Voy sin vos Voy sin vos No me llevo a nadie Yo me doy 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 La sección de vientos de los caballeros de la quema Esta vez se ve agrandada Porque Carlos Arín, saxo alto a la derecha del trío Que es miembro original de banda Está acompañado hoy por Pablo Fortuna en saxo tenor Y Alejandro Martín en trompeta Estamos disfrutando de este show en el Aficiatro Un lugar de encuentro de la gente aquí en Corrientes Un oficiteatro lleno, con mucha gente Con ganas de seguir disfrutando De los caballeros de la quema Un beso, masticando un sol, la tarde en puerto muerto Y yo en este libro de no querer sin querer De versos blancos, de besos rancios y de trucos que Hoy no sale ni al revés el palo de un adiós Y las cuentas de cuatro más dos que en mí por puta nos dan seis Me mandaron al arco y no puedo volver Me mandaron al arco y no puedo volver Me mandaron al arco y no saben volver atrás No, 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 no saben volver No, no. Lluvia, macho chaparrón, jotean los recuerdos y llumes la fiebre, espinas que oigo sangre, matando cabos, cayendo bajo. Y mañana, tal vez, vuelva a darle cuerda al corazón, pero mientras tanto, solo tengo que estar. Tu menta que menta creó, y no me suelta, y no me suelta. Y los trucos que hoy no salen ni al revés, el parto de un adiós, y las cuentas de cuatro más dos, que en mí por puta nos dan seis. Me mandaron al arco y no puedo volver, me mandaron al arco y no puedo volver, me mandaron al arco y no puedo volver, Mándanos un arco, nos ama volver atrás, no, no, nos ama volver, nos ama volver, nos ama volver atrás, no, no, nos ama volver Nos vamos a volver Nos vamos a volver Nos vamos a volver atrás No, no, nos vamos a volver Y no me cernes a sol ¿Está bien? Toda la fuerza de los caballeros de la quema en Argentina en vivo el voz Estamos disfrutando por la pantalla de Canal 7 Argentina Y ahora lo que sigue Aquí desde Corriente para todos ustedes Pirata Una de las cosas más lindas que tiene este oficio Aparte de nunca poner el despertador Es conocer a gente que uno cuando la miraba de abajo O la escuchaba de chiquito decía Qué groso debe ser este tipo Y cuando uno la conoce es más groso de lo que uno pensaba Tuvimos la suerte Hace un tiempo de compartir una canción en un disco con el señor León Gieco Y este tema La mitad es culpa de él Jaguar de la igreja ¡Cuidado por él! ¡Cuidado por él! ¡Cuidado! Las notas y creninas que teníanieras房 ¡Cuidado por él! Me escondo en las sombras que puedan ser buenas amigas Asomo a los días trepando el dolor Les tengo para pagar el precio de un juego que arruina Mi pirata ha gastado de un barco que empieza a gotear Me voy a buscar el olor del mundo que he perdido Me apura la vida que no viví Me voy a buscar el olor del mundo que he perdido Me sobran las noches para huir Conozco esas caras, canallas recién afeitadas Espío a las ratas cambiando de piel Cuando la lluvia empiece a bocar Se van a ahogar demasiado Tantas almas cobardes secándose al sol Yo me voy a buscar el olor del mundo que he perdido Me apura la vida que no viví Me voy a buscar el olor del mundo que he perdido Me sobran las noches para huir Me apuesto aquí yo que a canadar lejos Brindo motivos y marifas Me abrazo a la rabia de los vencidos Que cruza sin mapas la oscuridad Hasta esta ya 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 Los caballeros de la quema Y si quieren clásicos y hits Quédense porque después del corte Prometen los caballeros de la quema Cantar sus canciones más conocidas Aquí en Argentina en vivo 2 Por la pantalla de Canal 7 ¡Gracias! 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 Nadie en liga. Entra un bardo y bate data, fiesta gratis a camas. Sarpa, caravana, salvada, a morir o empata. Todos afilando al suelo y el infarto de goleando. Por si acaso pasó mal con llana o saca de pobre soy. Pero hay hueca de princesas, parece ser. Y esta casería empieza a fracasar. La paciencia de la araña no es de chicle. Y esta noche nadie liga. Pero hay hueca de princesas, parece ser. Y esta casería empieza a fracasar. La paciencia de la araña no es de chicle. Y esta noche nadie liga. Ni a los premios. Huelca de princesas, caballeros de la quema. Hacemos un corte. Ustedes quédense ahí. Porque el rock and roll sigue desde Corrientes en Argentina en vivo dos. Ya. Seguimos. Con los caballeros de la quema desde la ciudad de Corrientes a 1.074 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Un momento de canciones. Por el río Panamá. Venía navegando un cocodrilo. Con un hachazo en el ojo y una moroche en el ojano. Nos empezamos de volver, nos amoreamos de prepos, como salidos de un cuento de amor. Nos empezamos de volver, nos amoreamos de prepos como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un día, en mochilas, calzas, yo pateaba veranos sin sol. Y en el descolazo de los besos, cantamos bingo y así andamos sin nada de mapa, ni de candado. Arriba, borrocha. Nadie está bueno. Y en el descolazo. Y en el descolazo de los besos, cantamos bingo y así andamos sin nada de mapa, y así andamos sin nada de mapa. Y así andamos sin nada de mapa. Nunca dejo que un ángel Haga un nido en mi almohar Pero me acuerdo tarde Mi amor Hoy me siento a la sombra De tus piernas domidas Le echa mucho a mi sueño de amor Y como los fantasmas del recuerdo Salen de noche a patos de arte Dos andas descalza Y en puntas de pie ¡Vamos! Arriba Corolla Nadie está muerto La cruza mundial es la vida más recta En un ramo de sueño ¡Vamos! 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 Avante Morocha Avante Morocha Corrientes hace una fiesta Argentina en vivo 2 Transmitido por Canal 7 para todo el país Los Caballeros de la Quema Y de una dulce canción Como Vanti Morocha El Power de Rajarrata Lo bueno de un país como este Si es que hay algo bueno todavía Es que uno hace una canción dedicada a alguien Y después pasa un tiempo y es casi lo mismo Dedicado a quien le quepa el zapato Rajarrata Porque suena y suena el río y viene el agua Viene, viene el agua Porque suena y suena el río y viene el agua Viene, viene el agua Con el señor ministro del norte Un comentario Como dice que le va a usted a sus chachitos No sé si le cuentan Anda, suelta la rabia Si es que usted me cuida y suena el río y viene el río y viene el agua Viene, viene el agua Porque suena y suena el río y viene el río y viene el río y viene el agua Raja, raja Raja, raja Raja, raja Capitán y suena el río y viene el río y viene el río y viene el agua Viene, viene el río y viene el río y viene el río y viene el agua Raja, raja Porque suena y suena el río y viene 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 el agua Raja ¡Eh! Una raja rata Una raja Una raja Un disco que le dio, aparte de Banti y Monocha, una cantidad de cortes importantes ¡Eh! Seguimos con Celo Fan No tengo tuit ni huir Y no me doy con la DGI Por dar la luz y bregas Se rompe todo, tengo que deshacer Mi papá me avisó No te encabes con el rol Canta pachegas si quieres, porfa Sobre esto se lo van, sí Se van a cagar Sonrisa de buñón Y que lo parió Sopita y rojo Así es tu chavo en Paraguay Y el vino no está De veras como si es la agua Que viejereza Sonrisa de buñón Y que lo parió Sopita y rojo Se van a cagar Y que lo parió Y que lo parió No tengo que ir, ni que ir No me doy con la leche y Cortar la luz, la vida Se me ofendó donde me confesas Mi papá, me ha besado No te llames con el amor Mi papá, me ha besado Si quieren por paz Sabes con celofán Si, se van a callar Sonrisa de tu dios Y que no va a ir Su pita y rojo No vamos a buscar en Pakistán Lo que no muestra Te ves como si te han ido Y que me lleva Sonrisa de tu dios Y que no va a ir Su pita Rock, 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 rock Esto es Argentina, en vivo 2 Conozco a Ballero de la Quema Patricio se va En los anuncios de la abuela Se va Carga en el bolso al gatito Y al tamilán Patricio se va No saluda a nadie Se va Escribe en el espejo del barrio Los odio Chao Busca un tren Que la estufa bien lejos Ciudad de Vica O Madagascar Necesito un amigo nuevo Que la venta buena y barata La noche se hace demasiado larga Con un guay más lleno de cena No, no La noche se hace demasiado larga La noche se hace demasiado larga Que la venta buena y barata Con un guay más lleno de cena La noche se hace demasiado larga Con un guay más lleno de cena Con un guay más lleno de cena Necesito un amigo nuevo Que la venta buena y barata La noche se hace demasiado larga Con un guay más lleno de cena La patria hasta las veredas Se siente más vieja Y sabe de memoria Las caras de cudo Del maldito barrio En cada laburo Hay un turro que la estafa Le toca a las retas Ella está pensando En robarse tu chichón Buscó un guay más lleno de la noche Que la estafa bien lejos Si hubo su labia O la paterna Necesito un amigo nuevo Que la venta buena y barata La noche se hace demasiado larga Con un guay más lleno de cena No, no, no Necesito un amigo nuevo Que la venta buena y barata La vida se hace demasiado puta Con un guay más lleno de cena Mucho, por nada, muchas gracias Gracias por esta noche Iban cerrando Los caballeros de la quema La parte oficial del show Seguramente ahora vendrán los vices El último tema que acabamos de tocar Es Patri Un tema que les abrió Las puertas de las radios Patri es un tema del disco Manos Vacías Que fue el primer disco oficial De la banda Habían tenido uno Lanzado de manera independiente En el año 91 Que se llamó Primavera Nueva Nosotros Hacemos una breve pausa Seguramente los caballeros de la quema Se tendrán para tocar los vices Después de disfrutar de Argentina En vivo dos En la mano de la siguiente Argentina Perfecto Perfecto ¡Gracias por ver el video! 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 Este charco no quiere volver, después del agua, más agua, porque este charco no quiere volver. Porque este charco no quiere. Y así se van despidiendo los Caballeros de la Quema. Su primer recital en esta ciudad. Creo que la emoción del escenario es igual a la caída. En el público, más de 7.000 personas llegaron hasta el anfiteatro Tránsito de Comarola. Y así se van yendo los Caballeros de la Quema. Y nosotros nos vamos a volver a encontrar en otra emisión de Argentina en Vigo 2. La gente que se está volviendo a sus hogares después de un show muy intenso con una banda sólida, una banda contundente, que pasan con facilidad al rock and roll, al reggae. Siempre con su propio estilo, con cantante y letras muy particulares que hablan de barrios, que hablan de sueños. Y bueno, esto fue entonces Argentina en Vigo desde la ciudad de Corriente. Un placer como siempre poder compartirlo con ustedes. Y quédense porque por Canal 7 de Argentina vamos a volver a encontrarnos en otra emisión de Argentina en Vigo 2. Hasta la próxima. El Vigo 3 Gracias.